Bueno Jorge, contame un poco, recibiendo ayuda de la Muni, se vienen grandes eventos, el encuentro de Chevrolet edición 16 ya, mucha trayectoria en nuestra ciudad. Empezamos en el año 2003, la gestión de la Mayore, Cristian, como secretario, Metrevian, todo perfecto. Al año siguiente también, después vinieron algunos inconvenientes, pero hasta que surgió este año y se acomodó un poco la cosa. ¿A dónde van a ir destinados los fondos que recibió hoy el encuentro y la organización? Esto es para recibir a la gente que viene, pues le hacemos una cena yo, como todos los años. Y el evento es gratuito, no se cobra nada, inscripción, nada. Es el único encuentro a nivel nacional que no se... nada. Tratamos de brindarle y darle souvenir a la gente que viene. ¿Para este evento se esperan muchas máquinas? Y no tenemos muchas confirmaciones porque no está bien la situación. Pero hemos variado de 140 y pico de autos a 50, 40. ¿Ese fin de semana se va a realizar otro evento en conjunto con la exhibición de autos Chevrolet? No, no tengo idea. No, no digo evento en particular de eso, ¿va a haber otras actividades? O sea, nosotros el día sábado de las 16, en el centro de una exhibición. Después hacemos la cena y el día domingo a partir de las 13, en la costanera, una especie de mateada. Y ahí entregamos este... Yo tengo la posibilidad de que siempre me apoyó Pro Racing, así que parte de los vehículos que corren. Me los van reservando, entonces los hacemos por sorteo. Se entregan distintas piezas de elemento. ¿Y invitamos a la gente la fecha confirmada entonces, Jorge? 12 y el 13. 12 y 13 de octubre. 12 y 13 de octubre. Perfecto.